El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una guía en la cual dice informarse de la ley Katarí el hecho de tener precaución y el hecho de, de alguna manera, de ser tolerante. Cada uno elige ir, pero ¿elegirías, por ejemplo, en este contexto de mundial? Bueno, en realidad yo no elegiría, por una cuestión de no validar, ir a un lugar donde la mujer no ocupa el mismo lugar que el hombre.